Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y es que las puertas de este programa, el cafecito de la mañana, bueno, queremos mostrarle a usted también el deporte, el deporte que se practica aquí en Ciudad Juárez, los partidos que hay, los eventos que podemos ir a disfrutar todos en familia y pues pasarlo muy bien. Mire, le damos la bienvenida, aquí está el equipo de básquetbol de los Tarahumaras de Ciudad Juárez, le damos un fuerte aplauso que están visitando el estudio. Oiga, si de por sí estoy chaparrito y luego sentado y luego ellos de pie, miren nada más, bienvenidos, welcome, welcome to Juárez, welcome to el cafecito de la mañana, bienvenidos, bienvenidos. Y aquí está el ingeniero Armando Fernández, que es presidente del club de básquetbol de Tarahumaras de Ciudad Juárez, nos acompaña Enrique González, también el director deportivo, Ricardo Durán, promotor y los jugadores. Anthony Pedrosa, ¿hontá? Anthony Pedrosa, ahí está, y lo James Penny Jr., bienvenido, welcome Jack Hill y Alan Méndez, bienvenidos. Ahora sí, a ver, cuéntenos, mucha gente igual no sabe, oye, yo no sabía que existía un grupo de básquetbol de Tarahumaras de Ciudad Juárez, cuéntenos. ¿Qué hacen? ¿Cuándo tienen partidos? ¿Cómo va el equipo? Cuéntenos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí que el abrirnos este espacio para nosotros es algo importante, ya que queda un poquito fuera de lo que es el deporte, ¿no? Pero sabemos que ustedes son parte fundamental, ya que a esta hora todas las mamás están viendo este programa. Y pues es a la que estamos llegándole. ¿Qué es lo que está pasando en el básquetbol en Juárez? Bueno, esta es la Liga de Chihuahua Vive, ya con una experiencia de 13 años dentro del estado. Son 12 equipos en el estado, 11 municipios. Y es que tú puedes decir, muy contentos de estar formando parte de ella. Ah, bueno, no funcionó, bueno. De estar formando parte de esta liga. Ahora, inauguramos el sábado pasado, jugamos contra Centauros de Chihuahua, con el cual le ganamos. El señor presidente hizo el favor de estar ahí con nosotros haciendo la, ahora sí que la apertura del torneo, la inauguración. Y pues muy contentos. Y más que nada estamos aquí para invitar al público, al público en general de Juárez, que estamos haciendo las cosas bastante bien. Estamos teniendo jugadores de gran calidad. Anthony Pedrosa. ¿De dónde son? Cuéntanos. Bueno, es de Anthony Pedrosa de Phoenix. Jack Hills es de Houston. De Houston. De Dallas Forward. De Dallas Forward y de Veracruz. De Veracruz, bienvenidos. Ese es Juar Ocho, un nuevo Juar Ocho. Mexicano, ¿verdad? Un Juar Ocho 100% mexicano. Sí, 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 haz de cuenta. Entonces, estamos ahorita en esta situación, venir a promocionar para que la gente vaya, que crea. Te platicaba de Anthony Pedrosa. Anthony Pedrosa es un jugador que jugó con la Selección Nacional varios años. Ok. Jugó en la NBA con San Antonio Spurs. Y gracias a la amistad que tiene tanto con el ingeniero como con una persona, nos hizo ahora sí que el favor de inicio y ahora el compromiso con nosotros de venir a vestir la camisa de Tarahumaras. Y pues muy contento porque sabemos la gran calidad de persona y de jugador que es. Y pues que vienen cosas muy importantes para Juárez, pero sí, ahora sí que necesitamos ir de la mano con el público. El público de Juárez para nosotros es fundamental para que vaya al gimnasio universitario el próximo sábado que nos toca contra el equipo de Ojinaga. Ok. Esperemos que nos vuelvas a dar otra oportunidad para venir a invitar, volverlos a invitar a este gran campeonato y a ver a este gran equipo que es Tarahumaras de Juárez. Ok, entonces por lo pronto, este sabadito, este sabadito, aquí en Ciudad Juárez, ¿a qué hora? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche, órale, para ir a apoyar entonces el básquetbol y para ir a apoyar a estos jugadores que, bueno, definitivamente traen la camisa bien puesta. Y qué bonito nombre, Tarahumaras, por supuesto, parte de lo que es nuestras raíces, nuestro estado de Chihuahua. Gracias, chicos. Oye, tengo entendido que se van a quedar con nosotros porque ya no vamos para aquel lado del estudio, ¿sí? Vamos para aquel lado del estudio porque está la Pérez Gilda con nosotros y nos va a poner una actividad padrísima. ¿Están listos para el reto? ¿Están listos para el reto? ¿Están listos para la competición? ¿Sí? ¿Están listos para la competición? Ok, por lo pronto, vámonos entonces con la página www.canal44.com o www.elcafecitodelamañana.com. Usted puede ver de nueva cuenta este reportaje, esta entrevista o bien la actividad que vamos a realizar, este reto que nos va a poner la Pérez Gilda a continuación. A continuación, esa es la página. Ya sabe, aquí en el cafecito de la mañana. Muy bien, bueno, pues ya estamos de este lado y tenemos un reto en estos momentos. Oye, ¿cuánto miden? A ver, ven. A ver, tú aquí, tienes el más alto del otro, ven. A ver, ven tú. Tienes el más alto del otro. ¡Uy! Aquí están. A ver, ¿se acuerdan de la foto que les dije? Imagínense. Se me hace que ellos miden un poquito más, ¿no? Oye, ¿cuánto calzan? No. ¿Cuánto? Mira, mis piecitos. Bienvenidos, bienvenidos. Es como del 15 eso, el 13, no sé. Aproximadamente, ¿verdad? Ok, le damos la bienvenida en este momento a... ¡Perez Gilda! ¡What's up! ¡How are you, baby? ¡Perez Gilda! Tienes muy bilingüe, Perez Gilda. ¿Estás realmente hablando conmigo? ¡Hi! How are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Ah, tú hablas español, ¿verdad? A veces. A veces, a veces. Hi, how are you? Welcome. Welcome to the jungle. ¿Cómo están, chicos? Good morning. Buenos días. Oigan, chicos, es que qué bárbaro, Pepito. Y yo decía que tú estabas grandote. Fíjate, fíjate, mira. You are so little. You are so little. Bueno, chicos, el día de hoy tenemos un reto muy interesante. Como se podrán dar cuenta, ya tengo el castigo. La silla del castigo. The chair of the what? The torture. Of the punishment. Of the punishment. The torture chair. Ya. Bueno, chicos, de lo que se trata les voy a explicar. Yo les voy a hacer una serie de preguntas. Si ustedes tienen que estar aquí sentados. Estas preguntas son muy importantes, pero también invité a chicas guapas. Si claro es esa red, vente para acá. Let me introduce my friends, ¿ok? Peti. Come on, Peti. She's pretty. She's looking for a husband. Estás buscando una esposa, ¿no? No te creas, Peti. Bueno, vente. Y la otra chica guapa, ella es Yvonne Aldape. She's Yvonne, ¿ok? Bueno, todos ustedes tienen que responder correctamente. Estás entendiendo todo, ¿verdad? Sí, muy bien. Fíjense muy bien, chicos. Yo pregunto, pónganse todos en una fila acá. De este lado. Pónganse de este lado todos, por favor, acá. Y vamos a empezar contigo, Peti. Si no contestas correctamente, se va a ir inflando este globito, chicos, ¿ok? Así que a contestar correctamente, Peti. Y música. Maestro. Trae el micro. Con ese, con ese, ¿qué traes tú? Peti, dime, ¿cuál es la capital de Torreón? ¿La capital? ¿La capital de Torreón? Pues no, no tiene. Exactamente, porque Torreón precisamente no es estado. ¡Bravo, Peti! ¡Bravo, Peti! Next. Have a seat, please. ¿Cuántos días tiene el año bisiesto? En inglés te tengo que preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos días has el año bisiesto? ¿Sí? ¿El micro, el micro? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días en el año bisiesto? ¿El año bisiesto? ¿Y el año bisiesto? El año bisiesto, februario, tiene unos días cortos. Pero todavía hay 365 días en el año. ¿Y el otro? ¿Cuántos días? En el año bisiesto? 365 días. Es 365 días cada año. No. No. No, 300. 365. No, no, el otro. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sis 65? ¿Sis 65? 365, yeah. No, 66. No, está loco. Claro que no. Mira, vienes a producir, vente para acá. Anda, vente para producir. Mete al Google, 364 tiene el año normal, el bisiesto tiene 365. ¿66? ¿Cuál es, Sandra? Ay, no. A ver, ¿está correcta o no está correcta? Tiene 366. Bueno, ¡correctly! Anda, vámonos. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Next, next. Ay, Ivón. Digo tú, Ángel Andra. Pepito. Mande. Dime, por favor, la raíz cuadrada de 6 millones 554 mil 323. 25. ¡Bravo! ¡Bravo! Ángel Andra. Dime. Dime, por favor, cuatro periódicos que circulen en Ciudad Juárez. El Diario, El Norte, El Hoy y El PM. ¡Bravo! Muy bien. Ivancito Aldape, dime, por favor, ¿cómo se llama el burro de la película de... ¡Ay, Petro! No. ¡Burro! Exactamente. Vamos contigo. Bueno, lo bueno es que tú sí eres bilingüe, ¿verdad? Hablas de todo morosho. A veces. A ver si es cierto. ¿Cómo te llamas? Anthony. Anthony, bueno, Anthony, te voy a hacer algo muy sencillito. ¿Cómo se originó la palabra baloncesto? Básquetbol en Canadá. Baloncesto. No sé, baloncesto no. O bueno, básquetbol. Básquetbol original de Canadá, de Junior Nation. ¿De qué palabras viene? Balón y ancestral. Canasta. ¡Eso, muy bien! ¡Qué inteligente! Next. Oye, este chico es como que muy risueño, ¿ya lo vieron que sí? Bueno. Bueno, tu pregunta. Cántame una canción como Paquita la del barrio. Sing me a son like Paquita from the neighborhood. a ver me dedícamela como quieras rata de dos patas que bonito creo que ya tengo un nuevo esposo otra vez oye ya me ha pasado que bárbaro que grande te estás dime un poema romántico tell me a romantic poem y con esta voz que bárbaro a ver a ver dime el que quieras oh my gosh muy bien muy bien ahí estamos Pepito dime por favor cuál es la capital de Durango qué Pepito pues Durango Durango está muy bien Piti corre corre ayer no me preguntes a mí es capital ok dime cómo se dice te quiero en alemán ich liebe dich eso hay que te tronó sí sí contestaste ganaste tenemos corre bolsita corre bolsita si ahí hay que irse por acá el panchito muy saben ahí quédate eso muy bien y boncita dime por favor cómo se llama el niño más rico de las caricaturas Ricky Ricón sí ay qué miedo tengo corre 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 qué celebramos hoy en los Estados Unidos Martin Luther King Day eso next corre corre hurry up hurry up hurry up ok ok tell me three characters of Walt Disney who? tell me three characters of Walt Disney uh Mickey Mouse yeah Minnie Mouse yeah Donald Duck bravo el que sigue when the first game of basketball was played you know or no cuando fue el primer juego de de básquetball aquí en la United States of America ay letro no te sabe la pregunta te sabe la respuesta bueno nos divertimos muchas gracias Pérez Hilda de la nueva cuenta gracias gracias chicos gracias a todo este equipo de básquetbol de los tarumaras precisamente aquí en Ciudad Juárez partido el próximo sábado quedamos sábado a las 8 de la noche en con razones de Okinawaga en donde en el gimnasio universitario muchas gracias gracias chicos por being here y mucha suerte good luck muchas suerte gracias Pérez Hilda gracias compañeras vamos a hacer una pausa regresando vamos con más no se vale